What's up guys, es un buen amigo, siempre muy positivo, y andote en el camino, pa' que seas tu bendecido. What's up guys, al buen camino me llorar. What's up guys, yo los bendiga como han estado, me da mucho gusto saludarlos. Pues miren, este video es un video muy bonito, la verdad que lo disfruté mucho. Vino mi cuñado de México a visitarnos allá cerca del DF, y lo llevamos a San Francisco. Así que este video es muy especial, porque disfruté mucho, tenía yo como 24 años, bueno, más de 24 años que no lo veía. Así que, por favor, disfrútenlo. Un saludo muy especial para mi cuñado Raúl, y para toda su familia. Así que, comencemos. ¡Vámonos! Bueno, aquí estamos en el ferry, vamos a tomar el ferry, para un paseo. Vamos a San Francisco, y después de ahí, vamos a ir a Sausalito. ¿Cómo la ven? A ver qué tal. Así que le estoy ayudando aquí al cuñado, porque él no sabe pa' dónde vamos exactamente los nombres. Exactamente, pues que me diga la dirección. Estamos en Oakland. Porque si me pierdo, para saber, me regresa. Miren, miren cómo está aquí, de bonito. Miren. Miren, déjenme dar la vuelta, déjenme dar la vuelta para acá. Miren, aquí está Fernando sacando los boletos. Miren los barcos. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Ya vamos para adentro. Vámonos, vámonos, porque nos dejan. Bueno, pues no podemos abrir la puerta. Miren ustedes. Y eso que era para nosotros. Así que vamos a ir por la otra, porque esa no pudieron salir. Así que ya vamos a San Francisco. Pero no saben, no saben abrirle. Jálale. Vamos a ver cómo. Ah, jajaja. Thank you. Miren, ¿qué les parece? ¿Eh? Aquí hay que sentarnos, mira. Aquí, aquí. Mira, pásale. Miren. Es nada más. Así que aquí, aquí vamos, miren. ¿Qué les parece? Es una experiencia especial, miren. ¿Qué te parece el viaje? Estamos empezando ahorita a mirar. Así que miren. Siente rico esto. Sí. Miren nada más. Miren, miren aquí el puro metal que tienen acá de este lado. Aquellas cosas que parecen como tipo jirafas. Son para bajar las cajas de los barcos cargueros. Que traen de China y Europa. Así que aquí estamos, aquí estamos, miren. ¿Qué le están ubicando o qué, qué? Es más alta la cosa aquí. ¿Qué les parece? Aún así se marionan. Sí, miren. Sí, parece un dinosaurio. Sí, parece un dinosaurio. Sí, parece un dinosaurio. A lo dejo parecen dinosaurios. Tirapas, que dicen que ni marcaran. Ahí, ahí trabajaba en el mundo. Aquí la bandera de Estados Unidos. Ven, aquí están. Estas cosas para bajarlas. Para bajar las cajas de los barcos. Estas cajas que quedan allá de los barcos. Bueno, pues, como les decía. Aquí vamos en el ferry para San Francisco. Miren, nada más. Aquí están todas las cajas que traen los barcos. Aquí está para bajar los barcos. Mejor dicho, para bajar las cajas de los barcos. Que es otra cosa. Aquí hay barcos cargueros. Miren, como es un barco carguero muy gigante. Y aquí lo están bajando. Así que, este, pues, vamos directamente a San Francisco. Para disfrutar un viaje. Y que vamos a ir a... De ahí de San Francisco vamos a ir a Sausalito. Que es otra ciudad. Así que, miren. Miren, allá está. Está bajando la caja. Bueno, aquí estamos, este... Vamos en el ferry. Estamos llegando a Benjamo. Estamos, este, mirando aquí la ciudad de San Francisco. Y vamos a buen velocidad. Ya, se siente suave aquí. Está frío. Te asomas y está congelante el aire. La verdad, sí, eh. Miren nada más. Aquí se ve la ciudad. Ya vamos llegando aquí a San Francisco. Ustedes pueden ver. No hay sol. Está nublado, pero está agradable. No hay viento. Parece que es bonito. No hay viento. Y ese puente es el Bay Bridge. Así le llaman. Así que, este es el puente de la manía. Sí, que está muy grande. Miren, miren. Dejen que grabarles para acá, miren. Sí. Allá está la isla del tesoro. Nunca lo encontraron, pero se llama la isla del tesoro. Ese puente llega hasta Oakland. Miren ustedes. Ahí vive. Este es de la marina. Miren, miren el puente. Qué bonito se ve por aquí, miren. Ahí viven los otros. Ya vamos pasando el puente. Miren, miren, miren. Están formados para descargar. Están formados para descargar todo esto, aquí en esta área. Qué les parece? Aquí van a descargar todo eso que traen de Europa. Bueno, pues miren, aquí el cuñado, aquí en un mercado americano, miren. Yo pensé que era un mercado tipo el Carmen. No, aquí quería ver pozole, menudo, birria. No, 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 no. Aquí estamos en el mercado, aquí donde está el reloj. Ya vieron la fotografía anterior. Pues aquí es, miren. Miren, miren esos panes tan sabrosos, para el cafecito. A ver, me dices de cuál quieres. Para que ya lo lleves a la mano. ¿Te gusta un panecito? Miren. Unos círamorrol. Y te hiciste. Bueno, ya se me fueron los chicos. Por acá andan. Por acá andan. Miren, aquí venden especias, jabones y de todo. Ahorita vamos a desayunar para seguir con la travesía. Es la prueba, ¿no? Sí. Es la prueba de aceite de olivo. A ver. Para que te limpies el estómago. Miren. ¿Cómo está? Está de sabroso. Ahora te voy a andar, que córrele que te alcanza. Me recomiendo esto. Córrele que al baño. No. Ah, le odio. Miren. Le gustaron a Raúl para el pool. ¿Qué les parece? Llevo dos. Eh. Dos para empezar. Ahí lleva todas sus cosas. Para que en lugar de maletas se lleva eso. Sí, sí, está de todo. No, está muy bien, miren. Y la recibe también para el barril del Chavo del Ocho. Ah, está ahí a casa donde se calle. Ahí se va. Pi, 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 pi. Llorando. Vamos a ver. También llevo esta para los cafetegas del pulque. Eh. Ahí nomás, miren. Sí le cabe. Es una moto, pero camioneta. Sí. Eh. aquí miren aquí es cafetería pusieron todo pero aquí es algo se la que llevar para el pulque y ya de una vez acomoda ya lleva todo para vender bueno pues ya estamos aquí en el pan miren que escogiste que café no es italiano cappuccino a no ese es argentino su café negro este hombre le gustan café negro porque quiere adelgazar ponerse guapo en ustedes me late que no no ese es late este no tiene azúcar no pongan el marco mi esposa por favor que dijiste ahí está bueno pues ya nos subimos aquí a un camión miren somos los primeros miren aquí con raúl para que conozca toda la ciudad de nada más así que ya están acabando para la fotografía que les parece así que dijeron cinco minutos pero no creo porque no van a llevar a dos personas nada más así que aquí vamos bueno pues miren cómo queda despeinado porque venimos en el camión de turista así que si puede ser camiones turismos porque puro turista viene aquí en aquí en el Golden Gate así que este vamos a grabar un poquito para acá bueno miren miren qué les parece aquí estamos disfrutando de este bonito paisaje miren aquí la familia está tomando fotos y vídeos aquí están mis cuñados uno tomando la foto a otro así que miren nada más que bonito paisaje tenemos aquí este es el Golden Gate es el famosísimo aquí en San Francisco miren ustedes acá está la ciudad de San Francisco aquel puente que se ve allá lo retirado es el Bay Bridge es el más largo de esta área porque este en medio de San Francisco y de Oakland está una isla que se llama Alcatraz no se llama Alcatraz no Alcatraz está un poquito más al frente se llama la isla del tesoro que les parece así que este es así que miren nada más que belleza se ve muy bien vamos a acercar un poquito de la cámara aquí está la ciudad de San Francisco vamos a aquí está el Golden Gate miren ustedes bueno pues aquí está el Golden Gate miren nada más ya este me subí para para que puedan ver mucho mejor miren miren aquí mi cuñado trae aquí el teléfono para que su familia vea todo lo que él está viendo miren su hermano tomándole fotos allá para arriba hay un hay una carretera para que tengan más mejor visibilidad para las fotos pero lo mejor es aquí porque miren aquí se ve de abajo y de arriba miren y hay mucha gente todo el año que está trabajando para supervisar estos puentes que estén en buenas condiciones así que todos los días todos los días checan para que todo esté bien me voy a acercar un poquito más miren así que siempre aquí todo el tiempo se ve mucha gente hoy en día está nobrado pero no está lloviendo miren la gente disfrutando aquí vamos a comprar un hack dog ahorita miren allá venden hack dogs ya vi que venden algo de comida miren aquí mi cuñado siempre haciendo amistades con toda la gente ya nos están esperando en el camión hijo de su madre ya me ensució la paloma ahora a ver que vamos a hacer bueno pues ya estamos aquí en el centro de san francisco miren ustedes así que estamos disfrutando de un lindo viaje aquí en este en este camión así que no se confundan no es nueva york es san francisco pero miren que bonito pues miren nada más aquí estos chicos miren miren lo que va a comer como se llama eso es una torta ahogada hombre hace ahogado se está vomitando miren miren a lo más donde no me llene me quedo con como se llaman estos estos se llaman este este clam shatter bread miren qué les parece riquísimo así que aquí nos vamos a atascar ahorita bueno a cuidarnos para no atascarnos riquísimos provecho provecho mira mira que son para que las pongas en medio son como las que comiendo cuando estaba tenía siete o ocho años son como las que comiendo miren miren ah ya se aquí vamos miren 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 aquí nos lleva este pobre hombre a tres miren 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 recién salido del comedor no nos vamos no nos va a aguantar mucho el mismo así que aquí vamos va a llegar sudando son como aquí es otro barco mira pues miren nos están dando instrucciones en español aquí ya estamos en el ferry para regresar a Oakland aquí están los guys miren como se la pasaron bien todo bien todo súper carretera como la ven muchos se cansaron mis días pero bueno ya nos dio frío y nos veníamos aquí adentro porque allá afuera está haciendo mucho frío ya nos estábamos congelando mucha comida mariscos pancito tuvimos que usar bicitaxi porque se cansaron los días ya los pies ya nos rinden ya las piernas al rato nos vamos a calambrar en la noche vamos por el coffee y el pan mexicano sí mejor seguimos con el café para calentar motores para acabar el día todo bien así que aquí vamos miren nada más ya ya estamos viendo aquí ya el ferry miren 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 hermana pues ya llegamos del paseo fabuloso pero pues quisimos pasar a dejar a Samuel no sea que se nos vaya a salir y pues nos invitó un cafecito espero descontenta aquí te esperamos aquí te esperamos no te vayas a enojar ya sacó todo la cena bueno que les pareció el video espero que lo hayan disfrutado bueno no tanto como yo porque yo anduve en el video y mis cuñados porque llevaba ahí a mi cuñado que vino y el que vive aquí también aquí con nosotros aquí en en Oakland así que espero que les haya gustado el video por favor si les gustó ponganle un like y me gustaría que lo compartieran para que aumentara pues más mis vistas no me pagan yo lo hago por puro amor al arte porque ya saben que pues youtube no me paga pero ahí me guardan los videos para cuando los quiera ver y bueno espero que les haya gustado el video y yo los bendiga los quiero mucho y hasta la próxima lo único que me resta decirles what's up guys vaya hasta la próxima bye bye what's up guys el aprenderá what's up guys un buen consejo te dará what's up guys algo en camino te guiará what's up guys el siempre lo dirá what's up guys